Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777. Tremendo desplante, sí señoras y señores, tremendo desplante le hicieron al presidente de Colombia cuando estaba, señoras y señores, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y las redes sociales no lo perdonaron. Cuando el presidente estaba a punto de iniciar su discurso, varios asistentes abandonaron la sala y eso sí, haciendo ruido, lo que generó una clara expresión de incomodidad en el rostro del líder político colombiano. Préstele atención a este video y ya volvemos. En nombre de la Asamblea General, tengo la honor de bienvener a su excelencia Gustavo Petro Uregu, presidente de la República de Colombia, y le invito a abordar la Asamblea. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Bien, le vieron la cara impresionante, ¿verdad? Nueva York fue el escenario donde el presidente Gustavo Petro se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso que marcó un momento importante en su mandato, al ser la segunda vez que participa de este evento. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos no fueron únicamente sus palabras, sino los minutos previos a su intervención, que se volvieron virales en las redes sociales, debido a la falta de atención por parte de algunos de sus homólogos y delegados. Y fue el momento en el que el mandatario colombiano fue ignorado por algunos asistentes a la Asamblea General de la ONU. Ese momento no pasó desapercibido, y las imágenes y videos de la situación comenzaron a circular rápidamente en las plataformas digitales. Petro, conocido por su tendencia a llegar tarde a las citas, sorprendió a muchos al asistir de manera puntual al evento. Fue acompañado por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, por el canciller Álvaro Leiva, por el embajador de Colombia en Estados Unidos, por Luis Gilberto Murillo, y por su esposa Verónica Alcocer, y también por su hija menor Antonella. Su intervención estaba programada después de la del presidente estadounidense Joe Biden, lo que aumentó la expectativa en torno a su discurso. Sin embargo, lo más bonito llegó cuando Petro se preparaba para tomar la palabra. En ese momento se produjo un incidente que no pasó desapercibido. Tras el discurso de Joe Biden, la sala se sumió en caos. Con los asistentes levantándose de sus sillas, hacían ruido, e incluso varios, algunos, abandonaron el recinto donde estaban dándose las palabras. El presidente se veía preparado para su intervención, pero fue tal la agitación en la sala que le obligó a pedir al secretario que por favor restaurara el orden, ya que él no podía iniciar con tranquilidad. Es impresionante. Dennis Francis, presidente de la Asamblea General, intentó reanudar la reunión, pero sus palabras cayeron en oídos sordos ante el tumulto. De hecho, golpeó el mazo en un intento por recuperar la atención de los asistentes, pero la algarabía continuó. Petro, visiblemente incómodo e impaciente, golpeó su pupitre, se agarraba el anillo que tenía y se pasó la mano por el rostro mientras esperaba en silencio. Ante esos momentos de intranquilidad, Francis, Dennis Francis, volvió a golpear el mazo, instando al silencio, pero la situación no mejoró. Esto es extraordinario, expresó Francis dos veces antes de volver a golpear el mazo en busca de orden. Ante la falta de respuesta, decidió presentar nuevamente al presidente colombiano con un tono de voz más enérgico. Dijo lo siguiente. Excelencias, damas y caballeros, ¿les puedo pedir a la asamblea que se organice para recibir la declaración de su excelencia Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia? Gracias, solicitó Francis en un último intento por restaurar la calma y el orden. Después de algunos minutos, no sé, de manera instantánea, de caos y de ruido persistente, el presidente Gustavo Petro finalmente pudo dirigirse al público presente en la Asamblea General de la ONU. Pero en su cara se pudo notar la gran incomodidad que le produjo la falta de atención de los asistentes del evento. El incidente que se convirtió en objeto de atención en las redes sociales suscitó una variedad de opiniones y reacciones, tanto a nivel nacional como internacional. Algunos expresaron simpatía por la difícil situación en la que se encontraba Petro, mientras otros aprovecharon la ocasión para criticar al presidente y a su estilo de liderazgo. «¿Quiénes quieren oír a semejante idiota o ridículo?» decían unos. «¿Le parece una falta de respeto que los delegados no escuchen a un gobernante, sea quien sea y a la vez que tenga la ideología que sea? La ONU debe revisar eso», decían otros. «¿Otros le dijeron a Petro, payaso, payaso, ampón?» «¿Otros, qué pesar? Nadie le pone atención?» «¿Otros, más audiencia tienen los cantantes que se montan en Transmilenio?» «¿Otros, cuál asamblea si todos se fueron?» Estos fueron algunos de los comentarios que se pueden ver en las redes sociales. El senador J.P. Hernández no dudó en arremeter contra Gustavo Petro. Después de este incidente que involucró al presidente Petro, el senador del partido Alianza Verde, J.P. Hernández, no titubeó a publicar un video que muestra el momento en el que el mandatario tuvo dificultades para comenzar su discurso debido a la falta de atención por parte de muchas personas en la Asamblea General de la ONU. En su cuenta de X, anterior Twitter, expresó que nadie creía en las palabras del mandatario. Dijo lo siguiente. «Muy molesto, Petro, porque el mundo decide no prestarle atención. Todos se han dado cuenta que este tipo se quedó en pura palabrería mientras Colombia se inunda de la sustancia esta que fabrica Diosdado Cabello, la nevazúcar, con altos índices de inseguridad, una economía, una salud, un empresariado y la libertad de prensa amenazada», dijo Hernández en su tuit. «Bien, ¿qué opinan ustedes de esto que le pasó a Gustavo Petro? Yo de verdad lo veo como una respuesta del mundo, el mundo diciéndole a Petro no te creemos, no creemos tu cuento chimbos, vete a lavar ese palto, Gustavo Petro, y menos a un lobista que viene a defender a un criminal como Nicolás Maduro aquí a los Estados Unidos. Vaya a lavarse ese palto». ¿Ok? Bueno, déjame tu comentario sobre esto y no olvides visitar autodidactamillonario.com. Suscríbete al canal. Te quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.